Nuestras amigas de Umbrella Art Foundation nos traen como siempre el Miami Cultural en este boletín que para ver las direcciones, los horarios, todo lo necesario, la información necesaria para asistir a estos eventos tienen que visitar la página de Facebook de Umbrella Art Foundation y leer allí todos los detalles en el boletín que sale cada jueves al mediodía y vamos a estar comenzando hoy con esta pieza hermosa de los carpinteros que se llama Huracán, una escultura en bronce que muestra una palma resistiéndose al viento furibundo de un huracán ya que estamos entrando en temporada ciclónica y puede que pronto Dorian llegue a Miami bueno, pues para el jueves, huernes, como se dice en Miami, me cuentan pues hay una conferencia y una discusión con el fotógrafo Gary Monroe en Sweetwater también podrán aprender a postularse para un cargo público, un cargo político en un taller que habrá en el Centro Cultural de Little IT y una fiesta doble, se llama Double Stable con DJ Hoppins y Drag Performances en Wynwood Wynwood, como siempre, con estas propuestas tan interesantes y transgresoras uno de los lugares más queridos de la ciudad de Miami, Ball and Chains celebra este viernes su 84 aniversario con tres días de festival musical increíble hasta el domingo, primero de septiembre parece que va a estar buenísimo, no se lo pueden perder también este viernes se puede descubrir un excelente lugar para pecar tomando helado, no sean mal pensados en Edgewater y puedes viajar por todos los Estados Unidos imaginariamente a través de la comida y el buen vino en un festival de comida y vino que hay en el Downtown para este sábado traemos tres propuestas una con Jason, Joshua and the Beholders esto será en un lugar que se llama Alapatá o Alapatá no sé exactamente cómo se pronuncia pero tiene muy buena pinta también puedes bailar con música haitiana en Compa on the Roof of the Citadel en Little IT Umbrella recomienda que visiten los estudios de los artistas en el Mana Contemporary un edificio que estará abierto todo el día el sábado para que usted visite a los artistas locales en su estudio es muy interesante, yo he estado en ese lugar y es súper bonito y la verdad es que me gustó muchísimo lo recomiendo para el domingo dice, trae una propuesta Umbrella que me encanta es para sudar y para conocer nuevos amigos que amigos, oh my god hay un entrenamiento aquí que le llaman el entrenamiento de las bestias una excelente ocasión también para practicar tu inglés se llama The Beast Workout es gratuito y es en Wynwood es un lugar interesantísimo que se llama The Hideout y que tiene una pinta fantástica hay que ir, hay que ir y además unos amigos que se pueden conocer oh my god en fin para este domingo también te invita Umbrella a tomarte una bebida gratis antes de cantar con todas las fuerzas de tu corazón en el Sweet Caroline Karaoke Bar y de paso a ver si traen a Dorian oh my god más rápido qué peligro pero bueno este bar también este bar karaoke tiene muy buena pinta también así que los recomendamos para este fin de semana en el Miami Cultural de Despierta Cuba y Umbrella Art Foundation ¡Suscríbete!